Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de base, la capa 2 de Coinbase. La Ethereum Layer 2 desarrollada por Coinbase utilizando Optimism Stack. Bueno, pues tenemos capa 2 de Ethereum hecha por Coinbase. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque Coinbase creemos que es un buen proyecto de largo plazo. Porque está haciendo herramientas, igual que Binance, pero tiene una ventaja respecto a Binance, que cotiza en el Nasdaq. Y si cotizas en el Nasdaq quiere decir que está supervisado por la SEC. Y si está supervisado por la SEC quiere decir que no puedes hacer muchas putadas. Así de claro. Aquí nos habla de las 5 características claves de la blockchain de Coinbase que la diferencian de otras L2. Se lanzó el 9 de Agosto, lleva más o menos como 40 días. Aproximadamente tenemos ahora mismo unos 300... ¿Dónde está? Unos 340 millones de dólares bloqueados. Es la que utiliza Fren. ¿Vale? Es la que utiliza Fren. Que lo utilizamos nosotros. También Aerodrome. Hay unas cuantas aquí. En Fren hay unos 38 millones de dólares. 39 más o menos. Aerodrome también. Bueno, va haciendo cosas. Va haciendo cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que es interesante? Lo describe como una capa 2 de Ethereum, segura, de bajo costo, fácil de usar, para desarrolladores. Y creado para llevar a los próximos mil millones de usuarios a la Web3. Es un proyecto muy ambicioso. ¿En qué se diferencia? Se diferencia. Recurrió a OPT Stack. Código Abierto Desarrollado detrás de Optimism. Es el que está utilizando. O sea, código abierto. Esa es buena señal. ¿Vale? Nueva era de desarrollo. Es una herramienta popular entre los desarrolladores de L2 que buscan implementar acumulaciones optimistas. La mainnet de base funcionará como una red separada de Optimism. Pero tendrá, habrá un alto nivel de interoperabilidad entre las capas 2 de Ethereum. Porque se podrán hacer cosas. ¿Vale? Los desarrolladores de base se han comprometido a compartir las tarifas de transacción de la red con Optimism. Con una visión compartida de una supercadena descentralizada e interoperable. ¿Vale? Perfecto. No tiene token propio. Eso está bien. ¿Vale? A diferencia de otros L2, no tiene su token propio. Puede decirse que este diseño sin token solo es posible gracias al apoyo de Coinbase, que otorga legitimidad. A diferencia de otras soluciones, el proyecto no ha hecho ningún incentivo simbólico para bloquear activos en base. Veremos. Ahora tenemos aquí su valor. A ver si viene por aquí. No sé si vendrá por aquí su valor en Ethereum. No sé cómo aquí va a ser. Vale. No sé si viene aquí el Ethereum. No viene en dólares. Tiene que venir en Ethereum. Pero bueno. Seguramente hay alguna forma de hacerlo, pero no soy capaz. ¿Vale? La decisión de no emitir token propio, siendo una filosofía de permanecer lo más cerca posible de Ethereum en un intento de atraer a desarrolladores de Ethereum, ha buscado replicar de cerca sus características mientras escala su funcionalidad. Fue diseñada para la cadena base para productos Coinbase, pero con ambigraciones más amplias. O sea, es un poco como lo de Binance, pero más amplio. De Binance de FIAS, no tanto, de Coinbase de FIAS más. Dice, el desarrollo ha sido financiado por Coinbase. El operador, el exchange descifrado, tiene la intención de utilizar la blockchain para impulsar sus productos. La visión de base es construir un ecosistema abierto que atraiga a otras aplicaciones. O sea, es similar a la cadena de BNB, similar a Android también. ¿Vale? Pero que ahora funciona de la forma mayoritariamente autónoma desde que la empresa la creó. Igual que Binance, Coinbase es una de las marcas de criptomonedas. 120.000 millones de dólares en criptoactivos en la plataforma. ¿Vale? Se trata de lograr el sueño de llegar a 1.000 millones de usuarios. O sea, casos de uso más allá del trading de criptomonedas, exactamente. Y tendrá, ya ha dado la bienvenida a varios participantes en la red de test y ha extendido una invitación a nuevos constructores para que se unan a la red. O sea, hace una red capa 2 lo más liberada posible para que todo el mundo se una y la utilicen. ¿Qué gana? Las comisiones que se generan, claro, lógicamente. Apuesta por la descentralización. Invita a las críticas de que va a ser propiedad de una corporación privada. El espacio cripto es notoriamente estético contra estos proyectos que no se hallan a la descentralización. Por el momento, el único secuenciario de la red es Coinbase. Son servidores controlados por la firma los que se utilizan para validar transacciones. Pero tiene una hoja de ruta para descentralizar los próximos meses o años para que la gente se hallera. Que no todos los nodos validadores sean de Coinbase. Pues eso está bien. A medida que crezca, implementará un mecanismo de gobernanza más democráticos. Perfecto. Y esto también es interesante. La extracción de cuentas. La extracción de cuentas. Contratos inteligentes asociados a cuentas. Hay dos tipos de cuentas. Las cuentas de contrato que ejecutan el código a recibir una transacción. Y las cuentas de propiedad externa que funcionan. Que direcciones que envían reciben Ethereum. O sea, los famosos molederos de toda la vida. Los usuarios interactúan con Ethereum mediante las cuentas tradicionales. O ejecutar un MacContra. O hacen estas cuentas tradicionales. O un SmartContra. El concepto de abstracción de cuentas. Situaciones en las que un usuario interactúa con la red sin poseer una cuenta. Permiten que los EOA, los monederos de terceros, ejecuten transacciones en nombre de otra persona. O sea, que los usuarios pueden participar en los SmartContra sin tener que pagar tarifas de gas o preocuparse por almacenar claves privadas. Esto es interesantísimo. También a un kit de desarrollo de software de abstracción de cuentas. O sea, para nosotros base va a ser la red que es una de las redes más importantes de la capa 2 de Ethereum. Con lo cual, en consecuencia, queremos que Coinbase puede ser un valor interesante a utilizar. Fijaos, esto es la cotización. 70 dólares más o menos. 71. Capitalización, 17.000 millones. Binance capitaliza 32.000 millones. Más o menos Coinbase es la mitad de Binance, aproximadamente. A ver, tiene una capitalización alta, lógicamente. Pero puede llegar a ser Coinbase un Apple. Bueno, un Apple no. Un Meta. Estamos hablando de que multiplique por 10 o por 100. O por 10 la capitalización a los 170.000 millones. Pues puede ser. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Aquí salió a un precio súper alto. Esto ha corregido todo esto, ¿vale? Digamos que tenemos aquí el máximo estaríamos en 120 aproximadamente. El mínimo estaríamos hablando de los 30. Pues entre 120 y 30 la mitad son 75. Todo lo que esté por debajo de entre 75 y 30 aproximadamente se puede comprar, ¿vale? Entonces, estos niveles entre, pues más o menos, entre 60 y 50 serían las zonas de compra. ¿Qué estaríamos pensando? Pues estaríamos pensando que todavía es una caída del mercado, ¿vale? Lo más cerca posible que se caiga a 30. O sea, que la capitalización sea la mitad de que se ha barrado, 8.000. Más o menos, incluso menos. Este sería, para nosotros, el valor del próximo mercado altista relacionado con el mundo cripto. Porque esta cadena se va a utilizar para muchas cosas. Es una cadena bastante cómoda de utilizar. ¿Vale? Pues claro, si tú estás comprando a 30. Y te vas luego a 400, pues es un por 12 o por 13. Pues ese es el objetivo. O sea, comprar los entornos de 30, 40 para luego irte a 400 o 500. Y estar a una capitalización, pues la mitad de lo que puede ser un Facebook. Y luego muy lejos de Google y Amazon. Pero intentarán ser Web3. Pues ese es el objetivo. Entonces nos darán todas las herramientas y esa capa de aplicación que están generando, que es base, pues servirá. ¿Vale? Acumularán aquí cada vez más datos. Hombre, lógicamente les costará llegar o salido o cosas así. ¿Vale? A las cadenas. ¿Vale? A estas cadenas. A ver, estos son las cadenas. ¿Vale? Todavía están muy lejos de la cadena Ethereum. Pero bueno. Pero bueno. De Tron, de Bainer, de Arbitum, de Polygon. Todavía están lejos. Pero ya están aquí. ¿Vale? Mira, están por encima de Solana. Muy por encima de Cardano. Fijaos, es que no tiene nada. O sea, es acojonante. Todo el tiempo que lleva y no ha hecho nada. ¿Vale? Pues nuestra opinión es que puede ser interesante. ¿Vale? Puede ser interesante y la tendríamos en el ojo del radar. Porque por debajo de 50, entre 30 y 50, pues puede ser un buen sitio para comprar. Y eso es lo que nosotros realmente pensamos, sinceramente. Que al estar supervisado por la SEC va a desarrollarse mucho más sencillo. Que esta cadena va a permitir hacer un montón de cosas tipo Android. Y que las comisiones que se van a generar son brutales. Y que luego poco a poco se va a descentralizar dando paso a gente. Pero sobre todo lo importante que es que va a ser muy barato. Y muy fácil de utilizar. Y, hombre, si está supervisado por la SEC y sobre todo se descentraliza añadiendo 6 nodos, pues mucha gente se va a incorporar. Así que, para nosotros, es un buen sitio para estar. Y fijaos que al final lo importante son todas las aplicaciones que se desarrollan. Entonces, cuanta más crezcan estas aplicaciones, mejor. Pues, como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre. Coinbase, valor interesante.